Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y como lo prometido es deuda hoy os traigo el vídeo de cómo subir las estrellas a los animales es decir, cuando encontramos un maduro 4 estrellas utilizando las propias opciones del juego sin utilizar ningún programa externo ni modificar nada podemos hacer que el animal suba a 5 estrellas, aunque también en ocasiones el animal se nos muere de viejo y sin más preámbulo, comenzamos tenemos ahí enfrente a nuestro rebaño favorito de búfalos escuchamos como braman, vamos a ver que tenemos ahí, una hembra, un joven, una estrella, otro joven, otro joven, un maduro 3 estrellas detrás tenemos más animales pero no los vemos así que nos vamos a desplazar a ver que nos... mira ahí tenemos un 4 estrellas y un 5 estrellas que están tumbados tenemos un 4 estrellas y un 5 estrellas así que vamos a asegurar que no nos pase como el anterior que matamos al 4 y dejamos vivo al 5 tenemos ahí localizados nuestros 5 estrellas vamos a ver, están tranquilos los animales vamos a mirar si se levantará, si se ha levantado pues nada, vamos a coger nuestro rifle vamos a apuntar, respiramos un poquito y disparamos ya hemos disparado los animales, mira se vienen para nosotros ahí también vemos una hembra albina no, no hemos fallado así que nos vamos a meter en el coche nos vamos a meter en el coche para protegernos y arrancamos el coche y veis como salen huyendo os recomiendo que cuando os ataquen los animales os metáis en el coche, lo movéis un poquito y los animales se nos van así que vamos a recoger a nuestros 5 estrellas que hemos disparado vemos como salen todos huyendo, recargamos nuestra arma para que no nos pillen esto mira, hemos dado una sangre roja, clara ese animal que hemos disparado por el spray de Fernando no lo hemos dado bien vemos que continúa sangrando pero como no hemos dado un órgano vital pues ese animal ha sobrevivido y bueno, ya crecerá y no lo podemos encontrar más adelante cuando hagamos un lance resulta que va a tener otro disparo vamos a mirar por aquí a ver si localizamos a nuestro animal vemos que salen corriendo por allí enfrente se han ido al otro comedero que tienen allí vamos a buscar la sangre de nuestro animal lo vemos allí que está muerto y vemos allí la pareja de Kudus una joven y una émbora pues nada, vamos a recoger a nuestro animal 5 estrellas y a ver la puntuación vamos a seguir mirando por si hubiera más animales para poder hacer un buen lance pero ahora vamos tranquilos puesto que los animales hemos visto que han oído los Kudus están un poquito lejos y nada, yo en esta zona es que me encanta cazar bueno y aprovechando la circunstancia aquí a la derecha tenemos también otro rebaño y vamos a ver que niveles tienen los animales y si viéramos a un maduro 4 estrellas mira voy a poner allí donde están si viéramos a un maduro 4 estrellas os voy a enseñar como utilizando una apropiación del juego podemos hacer que suban de nivel bueno, vamos a recoger a nuestro precioso animal vamos a hacernos la foto ponemos en modo cámara vamos a ver un poquito más bajo así, yo creo que así vale y bueno, ya tenemos la foto no, no tenemos puesto que el F12 nos está fallando pero bueno, creo que lo recogemos ya le hemos disparado a 186 metros una genética no muy buena 88 con 16 vamos a ver que más nos dice y una puntuación de 474 no es una puntuación muy alta y vamos a ver cuántos metros ha recorrido el animal hasta que se ha muerto no sé si es el trofeo vamos a ver la caza solamente 46 metros ha recorrido desde que le disparamos pues nada, Tarsidermia y ahora vamos a ver eso sí los animales que tenemos ahí enfrente nos vamos a acercar despacito a ver qué niveles podemos encontrar están todavía un poco largo así que vamos avanzando vamos a mirar nada, todavía estamos 287 metros pues nosotros seguimos despacito poco a poco mira, escuchamos una llamada de pintada común que tenemos ahí enfrente a ver qué tenemos ahí mira, si tenemos un 5 estrellas no, un 4 y un 5 estrellas un 4 y un 5 estrellas y la verdad es que no traigo el arma adecuada para hacer el lance pues nada pues le voy a tener que tirar con con un gran calibre a la pintada en cuanto la localice vamos a ver es una hembra allí tenemos un 5 estrellas y allí tenemos un maduro un 4 estrellas tenemos ahí enfrente también de búfalo que están largos pero bueno vamos a centrarnos en la pintada que también va a ser la primera pintada común de 5 estrellas que abata nada, a ver si nos asustan mucho estos vamos a localizarla 3 estrellas 3 estrellas una hembra 4 estrellas había ese y a ver si dónde estás el de 5 madre mía son maduro 2 a ver esta esta no tampoco dónde estás nos vamos a poner de pie 3 estrellas 3 estrellas maduro 3 estrellas también 4 y ahí tenemos el 5 ahí tenemos el 5 justamente detrás de una hembra pues nada vamos a coger el arma secundaria que tenemos que no es para estos animales pero bueno vamos a apuntar y disparamos sale volando toda la manada y los búfalos no sé si han salido corriendo no no, están tranquilos están tranquilos están detrás de la loma tranquilos pues nada vamos a seguir avanzando poco a poco y a recoger a nuestra pintada común seguimos escuchando el gramar de una hembra de búfalo que está tranquila o sea hay que decir que con el 7mm 08 aunque hemos disparado la pintada no se asustan a ver si las vemos no la vemos pero bueno vamos a acercarnos recogemos nuestra pintada que la habremos destrozado porque claro un animal de esa clase dispararle con el 7mm 08 es reventarla prácticamente pero bueno tenemos nuestra primera pintada común 5 estrellas nos habrá quitado un montón de estrellas ahí vemos la hembra está tranquila la manada está un poquito detrás de esa loma pero bueno nos vamos a centrar a la pintada la recogemos madre mía ves la velocidad que ha salido y los julios que necesita tiene 94,92 de genética muy buena solamente no veis en clasificación de caza solamente tengo una estrella me ha aprendizado 4 por disparar con este arma y vamos a ver los puntos de trofeo hacemos la captura y tenemos puntos de trofeo 483 puntos y solamente nos va a dar si la vendiéramos una monedita vemos allá la hembra vamos a seguir avanzando para ver si podemos ahí están los gansos nada son más duros no ahí tenemos un 4 estrellas pero como va volando no quiero jugármela si tuviera el 22 si podía disparar pero no no tenemos ahí vemos mira ahí tenemos un 4 estrellas menudo macho viene para allá tenemos también un 3 estrellas un adulto 2 estrellas ahí tenemos un 4 estrellas y un 3 estrellas a ver si veamos a un otro animal ahora que vienen para abajo tenemos el 4 estrellas un 3 estrellas la hembra un adulto 3 otra hembra pues parece que no tenemos más animales por aquí así que os voy a mostrar cómo se se hace vamos a seguir al puesto vamos a poner una barquita vamos a ir al puesto y os voy a demostrar cómo se puede hacer para que el animal de 4 estrellas se nos ponga 5 estrellas o se nos muera de viejo me lo comentaron hace tiempo y luego lo vi en un par de foros y os lo voy a mostrar no se hace trampas ni nada por el estilo simplemente utilizamos las opciones del juego vamos a ver nos ponemos aquí donde cambiamos la hora y cambiamos una vez dos veces tres veces y ahora nos volvemos a la hora que teníamos al principio es decir hacemos tres cambios de hora y nos volvemos a la hora que teníamos al principio era 1151 ahora nos acercamos a recoger el vehículo que a ver dónde está aquí el vehículo creo que estaba para aquí atrás sí aquí atrás vamos corriendo no nos importa nuestro animal tenemos puesto la marca más o menos de dónde tenemos que pararnos nos veis que nos va haciendo los cambios de hora que ha descansado las cuatro veces detrás de estos tabujos encontraremos el cartel del vehículo y cogemos nuestro vehículo cogemos nuestro jeep nos montamos y nos vamos directamente hacia la marca ahí encontraremos también antes la otra manada que seguramente estará por allí pero como no nos interesa nos vamos a centrar en aquella manada a ver si han crecido a ver qué hacemos con ella ahí tenemos la marca vemos allí a lo lejos que están los animales y aquí enfrente tenemos nosotros nos bajamos a ver vamos a ver con el modo cámara si podemos levantarnos no lo vemos por allí pero vemos aquí otra manada vale que me he equivocado nos bajamos a ver qué animales hay aquí nada una estrella otra estrella joven ahí tenemos un 4 estrellas un 3 estrellas pero como no nos interesa vamos a centrarnos vamos a correrlos como los Anfermines cogemos nuestro coche y a espantarlos un poquito vamos a tener que frenar porque si no se nos los vamos a atropellar perdón salen corriendo y nosotros nos vamos a dirigir hacia la marca que tenemos nos paramos nos paramos más o menos por aquí vemos cómo corren esos animales y a ver si han crecido los animales mire allí tenemos un 2 estrellas habéis visto que me he parado aquí y los animales estos no han salido corriendo o sea que nos ponemos parado a 250 metros y no salen corriendo y no salen corriendo los animales a ver tenemos en las pintadas otra vez a la hembra con machos jóvenes vamos a localizar ahí tenemos son 2 estrellas adulto a ver si nos ha crecido tenemos otras estrellas de antes allá hay otro vamos a acercarnos un poquito más no 4 estrellas no nos ha crecido no nos ha crecido no mire tenemos 2 4 estrellas si nos ha crecido un macho 3 estrellas nos ha crecido a 4 estrellas así que nos vamos a volver al opuesto y vamos a a repetir la operación tenemos aquí cambiamos una vez cambiamos dos veces cambiamos tres veces y volvemos a la hora que tenemos en este caso sería la 12-01 entonces ya hemos hecho el cambio y nos vamos otra vez a coger nuestro jeep y nos vamos a acercar a ver a nuestros animales pues nada nos tenemos que preocuparnos por el ruido porque está bastante bastante lejos salimos corriendo se nos marcan las cuatro veces que hemos descansado y recogemos el jeep nos montamos en el jeep y nos vamos directamente a quedarnos cerca de la marca a una distancia a una distancia provincial para que los animales no salgan huyendo vamos a ver que seguramente estará aquí otra vez el rebaño de antes vamos a mirar no pues no están aquí se han ido me parece vamos a ver con el modo cámara ahí estamos la hembra el macho de de vamos a mirar se han ido como lo hemos espantado se han ido al otro comedero allí tenemos a nuestros animales así que vamos a coger el coche y nos vamos a acercar un poquito más aquí detrás de estos arbustos un poquito más para adelante despacito y ahora ya miramos miren ahí tenemos un kudu tenemos un kudu de cuatro estrellas también pero bueno nos vamos a centrar en los en los búfalos a ver si ese es el rebaño que estaba ahí de kudus que estaba ahí atrás el que se ha se ha desplazado hasta ahora pues nada cogemos el coche avanzamos un poquito no queremos hacer casa a los kudus nos vamos a centrar exclusivamente en los búfalos vamos a ver que tenemos allí una hembra otra hembra un cuatro estrellas ese no nos ha crecido un tres estrellas otro cuatro estrellas no nos ha crecido pues como no nos ha crecido nos queda a ver los kudus a ver los kudus que están aquí nada vamos a mirar otra vez y los vamos a apuesto los vamos a ir a apuesto puesto que aquí estos animales no han crecido pues repetimos o sea tenemos que ir repitiendo esta operación hasta que crezca el animal o se nos muera con tres o cuatro veces es suficiente marcamos una marcamos dos descansamos la tercera y ahora ya a la cuarta volvemos a nuestra hora de salida vamos a ver a las doce y vamos a buscar a los animales yo no sé que tendrá el juego que cuando hacemos esos cuatro o sea tres cambios seguidos y volvemos otra vez a la hora parece ser que pasa un año si vamos cambiando de hora normalmente no pasa el tiempo tan rápido pero si hacemos la secuencia no sé si era un error de programación o qué pero la verdad es que funciona y creo que lo vamos a ver cogemos nuestro buggy nos montamos y nos vamos otra vez a buscarlo seguimos aquí por las piedras cuidadito porque si no vamos a salir volando y va a dar vuelta a la campana llegamos aquí a ver a estos animales a ver si ha vuelto el rebaño grande de búfalos no no ha vuelto si tenemos allí los los otros no los veo pues vamos a acercarnos un poco más a ver nos vamos a ir acercando un poquito más despacito yo creo que por aquí vamos a mirarme aquí tenemos ya va apareciendo el rebaño de animales que había antes la hembra un joven un maduro 3 hay otro joven un maduro 4 que hemos visto antes que también puede ser mira tenemos dos un maduro 4 también este maduro también va a crecer o sea lo mismo que van a crecer aquel rebaño que tenemos allí va a crecer este otro así que vamos a hacer sensaciones minias otra vez porque quiero espantarlos porque cuando pegue el tiro se van a venir a por mi venga vamos a ver vamos a ver se espantan los corremos un poquito es que si no hago eso cuando dispare a los otros se van a venir estos lanzados a por mi y me pueden derribar y mandarme al puesto principal paramos ya por aquí en una distancia aceptable vamos a mirar dos estrellas un joven una estrella otro joven otro joven dos estrellas no fastidies que se nos han muerto vamos a ver vamos a ver me parece que se nos han muerto los animales voy a acercarme un poco vamos a ver aquí desde esta loma a ver si lo puedo ver teniendo una distancia de 180 metros o así no hay problema de que se espanten con el coche parece ser que no que no nos asusta vaya se nos han quedado detrás de la loma vamos a ir avanzando poco a poco a ver si mira los tenemos allí van bajando la pequeña cuestecilla que tenemos ahí y a ver si los localizamos no es tanto todavía un poquito largo vamos a ver ahí tenemos dos estrellas tres estrellas no pues parece que no lo vemos a ver lo de las cuatro estrellas que como están en la loma ah bueno si hay más animales allá atrás a ver si vemos los cuernos si mira ahí tenemos uno que tiene unos cuernos aceptables pero me da la impresión mira están atentos a ver no no se nos ha muerto me parece que se nos ha muerto el animal se nos ha muerto el animal vaya mira pues los dos maduros que teníamos se nos han muerto entonces vamos a volver y a ver si los cuatro estrellas que vimos en la manada que corrimos como los sanfermines nos crece veis haciendo esta este cambio de tiempo los maduros han llegado a su edad máxima y se han muerto no han llegado a cinco simplemente se han muerto pues vamos a ver que ocurre con el otro a ver si así vale ya tenemos los cambios los tres cambios y volvemos a la hora son las 12.24 ya que en media hora de reloj de juego hemos hemos hecho todo todo esto pues nada seguimos aquí vamos corriendo por nuestro coche os habéis dado cuenta que ha crecido alguno y otros han muerto es lo que tiene esto que a veces se nos convierten en cinco y otras veces simplemente se nos mueren pero nada vamos a coger el coche y vamos a buscar al otro rebaño que tenía el maduro cuatro estrellas a ver si este sí se nos ha crecido y se nos convierte en cinco vamos a ver seguimos por aquí trajeteando a ver si están aquí los animales no no están aquí así que estarán en el otro en el otro olevadero nos vamos a acercar un poquito más a ver si pasa lo que antes que cuando nos acercamos se nos materializan no se nos materializan bien no están aquí vamos a ver allí los vemos tampoco vemos al rebaño de Kudus que había aquí pues nada vamos a seguir hacia adelante que hay otro otro hábitat a ver si si estuvieran allí vamos a mirar que yo creo que los he visto allá a lo lejos vamos a avanzar al otro hábitat que yo tengo conocido que iba con el con el río vamos a ver si nos paramos por aquí levantamos en modo cámara ahora si mira allá en el frente al fondo lo vemos pues nada vamos a subir aquí por la colina y a ver si se hubiera suerte nos vamos a parar a una distancia providencial yo creo que por aquí a ver si aquí nos vamos a parar para que no se espanten los animales a ver si se queda ya vamos a mirar que tenemos por allí un nivel 1 otro joven un maduro 2 pues vamos a coger un poquito el coche voy a subir lo alto de esta cresta y desde aquí desde lo alto yo creo que vamos a tener mejor mejor posición vamos a ver si aquí lo vemos bien necesitan una distancia prudencial para que no se asuste por por el ruido el aire nos da al costado no lo va a afectar vamos a ver y ahí lo tenemos señores nos ha crecido nuestros 4 estrellas que teníamos antes con esta forma de levantar el tiempo y se ha convertido en un 5 estrellas así que vamos a apuntar respiramos y disparamos vamos a verlo a cámara lenta madre mía como lo hemos impactado salen corriendo todos marcamos el sitio yo creo que la sangre si con esa sangre es una sangre rosa ese animal está muerto vamos a ir a por el coche y a recoger a nuestro animal a ver si entramos venga que no nos dejaba entrar vamos hacia la marquita cuidadito que no volquemos y vamos a seguir el rastro nos paramos cerquita a ver a ver por aquí nos deja nos deja bajar que el aire no funciona vamos a ver vamos a ver si va ese salgado que tiene con burbuja de aire ese animal está muerto pues nada solamente vamos a a seguir la sangre y a ver la puntuación que nos arroja como habéis podido comprobar con esta forma lo único que hacemos es adelantar el tiempo y el juego reconoce que ha pasado un año sabéis que cada x horas de juego para el juego lo reconoce como un año pero si utilizamos esta opción de cambiar tres veces seguidas la hora y después volver a la hora inicial el juego entiende que ha pasado un año o el x tiempo x años y el animal crece puede ser que se nos muera como nos ha ocurrido con los otros dos búfalos o puede ser como en este caso que se nos crezca al siguiente nivel y en este caso tengamos un un 5 5 estrellas maduro os quiero decir que esto es totalmente legal no hay que modificar nada no hay que hacer trampas no lo recomienda ninguno y es una opción más del juego yo no lo sabía me lo comentaron aquí vemos el sangrado que tiene un momento me lo comentaron lo busqué en varios foros y efectivamente así era se ha dado la vuelta el animal así es que ha bajado para abajo a ver si lo localizo por aquí no lo veo como os decía lo busqué en varios foros y estaba en inglés pero efectivamente es una opción válida y espero que os iba para recoger muchos animales vamos a ver si localizamos nuestro animal que se ha oído bien le hemos dado en un pulmón nada más está un poquito esquinado yo creo que le hemos cogido el pulmón el estómago o quizás el hígado porque la sangre va rosa pero no vemos el animal vamos a seguir sabemos que tiene que estar por aquí no andará muy lejos la verdad es que no mira que se dirige a esos arbustos quizás esté por detrás y no lo veamos y no lo veamos con los trismáticos pero bueno seguimos la sangre y cogemos nuestros animales mira allí lo vemos ya lo vemos allí ponemos la marquita y ahora nos vamos corriendo pues como decía espero que os sirva de ayuda este juego a mi me ha servido para coger varios 5 estrellas cuando he localizado un animal como me pasó con la gacela localicé un 4 un 4 maduro pues simplemente y nos fuimos al puesto hicimos el cambio y el animal creció es cierto que cuanto más jóvenes son los animales antes crecen y antes se mueren así que espero que os sirva vamos a recoger allá nuestro trofeo madre mía que cuerno más bonito tiene nos vamos a poner a ver si hacemos una una fotito no ahora vamos a reclamar ya efectivamente le hemos dado en el pulmón y en y en el hígado a 144 metros muy buena genética 98,34 madre mía muy buena genética casi mil kilos 995,95 una puntuación de 4,96 vaya bestia de casi mil kilos y ha recorrido 231 metros con 34 pues nada vamos a la taxidermia y ya sabéis cuando localicéis un animal cuatro estrellas vais al puesto cambiáis la hora tres veces volvéis a la hora original y espero que os sirva buena caza a todos si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima